Y a propósito, la oficina de la Fiscalía y el cuartel de la Policía en el Cantón El Triunfo en la provincia de El Guayas resultaron afectados tras dos atentados con explosivos durante la madrugada de este miércoles. Así es. Según el Ministerio de Gobierno, el Ministro de Gobierno, la orden fue dada desde la cárcel Turi en Cuenca. Dos sujetos que fueron identificados son buscados por la policía. Mira cómo nos mandan, nos dominan desde las cárceles. Estamos fregados. Siguen dando orden a los torremotos. Vamos a ver. La fachada de la delegación policial quedó afectada tras la detonación. Al ingreso de la misma se pudo observar un orame, provocado en el piso como consecuencia de la fuerza del estallido. Tenemos como producto de ello los daños materiales y un compañero policía con afecciones auditivas que fue tratado y se encuentra en recuperación. En el edificio existen cámaras de seguridad. Estas grabaron una inusual actividad alrededor de la 1 y 30 de la madrugada. Los implicados en el suceso conocían exactamente la ubicación de las mismas. Por ese motivo llegaron a través de la zona lateral, a fin de no ser captados. Minutos más tarde, ocurrió lo mismo en los exteriores de la fiscalía, oficina ubicada a medio kilómetro del primer suceso. Allí, los pedazos de vidrio destruidos volaron con tal fuerza que provocaron este tipo de daños en el metal de los escritorios. Los sospechosos quienes utilizando bicicletas se desplazan en las inmediaciones del cuartel de policía y también de las instalaciones de infraestructura de la fiscalía. Se llega a determinar el lugar del inmueble en donde podrían estar residiendo estos ciudadanos sospechosos. Hemos encontrado la vestimenta de uno de los sospechosos que utilizó al momento de haber colocado el artefacto explosivo. Además, encontramos la bicicleta que fue utilizada como medio de transporte y movilidad. Un revólver marca Taurus, calibre 38, con dos ciudadanos, uno de nacionalidad ecuatoriana y uno de nacionalidad venezolana. Hemos dispuesto diligencias y estos atentados jamás amedrentarán al accionar de la fiscalía en territorio. Y en breves horas pondremos en conocimiento de las autoridades respectivas, esto es, los siguientes jueces, para la formulación de cargo. El ministro de gobierno, Gabriel Martínez, acudió a esta zona a fin de constatar de cerca la magnitud de las afectaciones que este suceso ha provocado. Además, para establecer lo antes posible las líneas de investigación. También hemos podido lograr identificar de que la llamada se da y se origina en la cárcel de Turi. Vamos a seguir investigando para encontrar los detalles precisos del móvil de este ataque. La segunda hipótesis sobre este atentado gira en torno a operaciones policiales que estarían incomodando a ciertos grupos dedicados al narcotráfico. Seguramente algún líder o alguna persona se siente ofendida dentro de estos procesos y por eso es el motivo por el cual se realizan esta serie de atentados. Esta no es la primera ocasión que se generan atentados explosivos en el Cantón El Triunfo. El hecho más antiguo que recogimos fue en septiembre del 2015. En aquella ocasión dos individuos llegaron en una motocicleta durante la madrugada y dispararon contra el mismo UPC. El segundo suceso se reportó el 15 de septiembre del 2018, cuando otras personas desconocidas lanzaron un aparato explosivo contra la fachada de la unidad policial. Estamos hablando de un cantón que tiene una anomia social sumamente fuerte sobre la base de la cultura de ilegalidad. Acá hay mucha extorsión de grupos criminales. Informó José Morales. Y sobre este mismo tema continuamos con más información. Y en horas de la noche de ayer el comandante general de la Policía Nacional, Patricio Carrillo, dio a conocer en su cuenta de Twitter los avances sobre las investigaciones en torno a la explosión de los artefactos en el destacamiento de la institución y en la Fiscalía del Cantón El Triunfo. Dijo que se logró aprender a dos personas, un ciudadano extranjero presunto autor del atentado y a una mujer de nacionalidad ecuatoriana. Además se les encontró un arma de fuego, una motocicleta, una bicicleta, varios cartuchos, dineros en efectivo, dos teléfonos celulares y algunas cédulas de identidad, entre otros documentos. De igual forma el general Carrillo mencionó que no permitirá actos terroristas en el Ecuador y que se presentará la denuncia por terrorismo y velarán porque no exista impunidad. Bien, por el general Carrillo entonces, ¿por qué eso? Debemos cortar pero de raíz. De raíz. No, se le puede dar paso. Tú decías eso, eso, dar paso, mal ejemplo de otros países, ¿no? Claro. Que infundían terror, infundían miedo con bombas, con pancletos, amenazas. Y que te voy a volar tal y que el centro comercial tal. Y así empiezan, primero con estos destacamentos. Después a tu casa. Después acá o un centro comercial y se voy a poner en tal parte una mesa. Entonces no, hay que cortarlo de raíz. De raíz. Porque si no, esto se va a hacer normal y en lo que nosotros vamos a salir a la calle, vamos a tener miedo de un centro comercial, ir a un cine. Va a ser una sociedad llena de temor, llena de miedo. Si no, pregúntale al patrón este del mal, ¿cómo se llama este? El padre Pablo Escobar. Pablo Escobar, ¿no? Una sociedad llena de terror, llena de miedo, es una sociedad que no tiene rumbo fijo donde caminar. Y si camina es al despeñadero. Nosotros, como un país de paz, no podemos permitir, de ningún punto de vista, de ningún extremo de la sociedad, podemos permitir que esto continúe. La amenaza, el terror, esos sustos, chantaje, no le podemos darle paso. Esto hay que hacer como la culebra cascabel. La culebra, ¿no? Volarle la cabeza. ¿Usted ha volado la cabeza alguna culebra? Unas dos por ahí. Ya. Descabezadas. Descabezadas, ¿no? Y culebra y con los dientes todavía. Con los dientes. Con los dientes. El éxito está en volarle la cabeza a la culebra con los dientes. Sin armas, solo con mis manos y los dientes. Así hay que hacer. Tipo Rambo, tipo Rambo. Así también va a ser chiquilín también con esa culebra que anda acá. Entonces, lo que le digo, primero van ahí a estos destacamentos policiales. Primero van de... Llevan el mensaje de qué. Eso. ¿Cuál era el mensaje? Pero luego la policía se lo puede hacer a cualquiera. Sí. Y el mensaje es, me has tocado a mi gente, yo te toco tus cuarteles, te toco a tus policías, te toco a tu gente, siembro el terror. No te metas con los míos, porque los míos están haciendo su trabajo. O sea, vender droga, traficar droga y hacer de todo con droga, para ellos permitido. Y la policía no tiene derecho a tocar los policías. Arroz con droga. Los intocables. Encocado con droga. Chau la fan de droga y todo con droga. 6 y 25. Vamos a seguir con más. Vamos a seguir con más. Vamos a cambiar completamente el tema, mi querida Migdonia Montaño. Guisa mano o guisa mano. Guisa mano. No guise, no lo guise. Vamos a seguir con más.